Si, si, si señores, señores, pero me cae más Cama, 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 cama Pero me concha más El hombre cae más caminando por la calle Pero me cae más Por la calle de Cali, la calle de Cali, Panamá Pero me concha más El hombre que mira caminando por Madre Amigas Pero me cae más El hombre cae más y huy con mi veloz y cerrar Pero me concha más Pero me mira tremendo tamborero, palmeto, romperero Pero me cae más El tipo así sabe tocar, el tipo así sabe Pero me concha más Pero me mira ese tipo así sabe cantar El hombre cae más Ay, 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 ay Pero me concha más Ay, 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 ay Ay, 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 ay El hombre cae más Ay, 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 ay El hombre cae más El hombre cae más Oye, ay, ay, aquí tengo un hijo mío de pasada Pero me concha más Porque así es que canto yo, si, señor, como no El hombre cae más Porque yo soy hijo, y vale chacón Señoras y señores, todo esto absolutamente me parece, me parece perfecto, tranquilo. Me parece perfecto, tranquilo. Gracias. 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 Gracias.